Acérquese, acérquese, no hay problema, acérquese. Aquí hay otro vecino que... Renuncia, me iluso. ¿Qué me dice usted? Renuncia, me iluso. A la cagada reciente de Chile que tenemos. Lo que digo, mire, en la cara... Yo no lo mando escondiendo de nadie. ¿Estás de acá? ¿De la zona? Sí, soy de aquí, que ya te manda. Me imagino que lo tiene bien impactado a la noche. Pero es que en el año 2000 me ha nacido a mi hijo mayor. Y nunca le dio justicia. Porque tenía injusticia ahí también. Y esta cagada de presidente, se lo digo a todo el país. El mundo sale. Renuncia, concha de tu madre. Ok, no, bueno. No sé, se entiende un poco el...